Welcome beauties and gentle beauties, aquí estamos con el siguiente episodio de Monster Hunter Generations Ultimator. Espérame que... creo que oigo... no, es que tengo los audios, vanos al revés. Ahí estamos. Como ven, tenemos aquí nuestra arma de Magical Girl, pero vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Aquí la tengo apuntada en un papelito a la par. Hoy nos toca ir contra el Shogun Senatur, ok. Pero ahorita estuve haciendo mucho... ¿Elegir equipo? No, elegir equipo. No, 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 no. En sets de equipo, ese equipo tengo el de farming, el de la aleación, tengo el de afinidad. El de defensa, el de más hielo y el de queso. Estuve cazando unos cuantos quesos. Contra el Shogun. A ver, tengo 100, 100, 100. Esta que es de defensa, está hecha con la armadura de Tetsuko Abra. La verdad, la verdad, esta tiene 180. Bueno, esta es 187, 37. 171. Voy a ir con este. Y sí, bueno. No, es que quisiera cambiar de arma. Bueno, vamos a cambiar de arma. Gestionar equipo. Vamos a ir con... Elegir equipo. O sea, estuve haciendo bastantes cosas por fuera. Pero, por el momento, por ejemplo, miren esa de ahí. Ese cable robusto es algo que les voy a contar después. No, no, no. Esa es parálisis. Cámara de rayos. O... Creo que vamos a ir con el ariete arcano. Y vamos a ir por acá. Sí, vamos a ir con esta armadura. Mismamente, ya que... Eeeh... Sí, vamos a ir allá. Vamos a pedir la misión aquí con la señorita. Eeeh... Al mirar las misiones, podrás ver un hijo de peligro encima del objetivo principal. Este icono indica la posibilidad de que aparezcan inesperadamente monstruos grandes. Esta... Esto, como ven, me he estado haciendo de todo un poco. Realmente, ya solo nos quedan las de... La de este... La de este. Vamos a ir contra el este. Captura. Uuuu. ¿Qué es captura? No es... No es... A ver. Eeeh... Set de objetos. Set de objetos guardados. Este es el de casa. Casa... Cap... No, ¿qué era acá? ¿O no? Ah, sí. Cabal. Trampachoque. Trampescollo. Demoníaca. Piel de armadura. Chicosuero. Las bromas de pintura. Cabal. Pa. Detalle. Eeeh... Vamos a... Pico que se queda ahí. Eeeh... Vamos a recibir objetos. Vamos a recibir el... Eeeh... ¿Dónde está el pescal? Eeeh... Tungle, Tungle, Tungle. De somnífero. De sushi. Aquí está. Vamos a llevar unos cuantos... Voy a llevar cinco. Cinco de esos. Bien... Eeeh... Joder, qué ley más horrible. Saber por qué es, pero bueno. Esto... Mmm... Mmm... Debería llevar algunos filetes al punto porque... La vez pasada me estuvieron haciendo falta. Y es... Ahí está. Eeeh... Me encantan los Shogun Serenor Yati. Son... Por hacer... No sé quién va. Uy, no jale... No jale... Enfriamiento, ¿no? O sí. Eeeh... Quiero ver. ¿Esto está? No. Joder. Eso no es bueno. Ah... No. Eeeh... Necesito más. Eeeh... Vamos a... Perdón. No es que quisieras de que tengo que... Necesito la... Cosa esta. La... El... Traje de que hará y el... ¿Quién es el otro? Es Heavy. No me acuerdo. Ay, mi ojo. No, mejor. Mis ojos me arden. Va. Sí, guardar progresa, como sea. Perdí cenis, pero da igual. Un poquito de agua. En lo que carga esto. Va. Eeeh... No llevé lo importante. ¿Qué era? Recibir objetos. Esto es bebidas... De enfriamiento. Ahí está. Solo hacer algo que realmente necesitaba de acá. Ahora sí. Vamos a ir directamente por el Shogun Senatur. ¿Qué es este? Ah. Ese era el Narra Kuga. A ver. Ahí vamos. Ta 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 ta. Ahora ya está todo. No me falta nada, creo yo. Me encanta el Shogun Senatur. Y a ti su... Sus corazas son tan intrincadas. Sus garras largas y bellas. Me gustaría estudiar lo de cerca. Ahora sí. Ya tenemos esto. Mapa. Papapapapa. Papapapapa. Un poco de pez de sushi. Y ahí estamos. Eeeh... Vamos a ver si este señor nos da algo interesante. Nos da... Vivida fría, bien. Medicamento plus, bien. Un poquito más, no va a estar mal. Más vivida fría. Otra ración. Ok. Siempre es útil. Porque aquí nos da muy poquitas raciones. Curibaya, ok. Ah, más que todo para la plaga esta de... Bebida fría. Eeeh... Otra ración. Eeeh... Vamos a por las raciones primero. Para atender todo. Ahí estamos. Vamos allá. ¿Dónde estará el Shogun Senatur? Eh... ¿Qué pasa? ¿Es el control o qué? No sé. Lo siento un poco torpe. Eh... ¿Dónde está? Esto. ¿Y las polas de pintura? Ahí está. Vamos allá, pues. Eeeh... Vamos allá. Uy, va a estar lejos. Creo que no voy a llegar... Bien, que digamos. Uy, me pica. Vamos a ver... Mmm... Está en tres. En dos. Pasando de la... ¿Qué era eso? Era una... Una alga iba a decir. No, pero es una hierbita. Eeeh... No sé si me va a dar... Ok, vamos con Kiara y el otro es Heavily. Ok. A ver... Taca, 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 taca... De vida fría... Pasamos por el... Ahí estamos. Estaba en... ¿Qué? Vamos para acá. Aquí ya lo vamos a tener que encontrar. La cámara de rayos, sí. Es de que para el Nargacuda... También sé que es débil a eléctrico. Entonces, pues... Eeeh... Por acá. Uy, pantalla... No... Ahí está. Baje un poquito más la pantalla y ahí sí ya miro más... Ya mira Montes yo más. Ahí está. Es que ese reflejo hay bastante luz aquí y... Si no, no, miro qué está pasando. Ahí está. Shogun Seanatur. 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 Ah, este no tiene... ¿Qué es eso? Estoy esperando, posando para... Quiero ver. ¿Será tal vez una perla de cangrejo? Me va a dar... Ah, puchis. Soy vidente ahora. Ok. El Shogun Seanatur... No... Pelea igual que el otro. El... Otro cangrejo, el rojo. Con el que habíamos peleado antes. Este es... Tiene un... Move Set bastante diferente en realidad. Ahí lo aseguramos. Heavy va a aguantar... Ten casos. Ay, no vi... Quien estaba más cansado si Heavy o Kiara. Eh... Heavy tiene... Sueño. Y Kiara tiene... Uy. El... El... Parece un traje de Kitsune. Pero es porque... Uy. Uy, uy, uy. Ok, ya... Me está... Uy. Ok. Eh... Primero Pazushi. Ah, te he recuperado. Bien. Medicamento Plus. Ahí estamos. Vamos a empezar a hacer las cosas. Bien. Vamos a intentar romperle esto. Porque si se lo rompo... Pueden darme lo último que necesito para mejorar el canto o no sé qué. Que es el arma esta que parece de un cangrejo. Que me costó un montón por lo del cuerno podrido que nos daba el otro. Ay, ay, no, 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 tío. Ok. A ver... Ah, ok. Ah, recuerda, capturar. Esta es misión de captura. Tío, te estoy diciendo que... Que le saltes. Que así les hacemos más daño. Pa, 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 pa. Ah, joder. Pensé que iba... Que iba a poder... Esquivarle. Es que siempre creo que le voy a esquivar, pero al final no. Ahí estamos. Hay que romper... Uy. Pensé que venía otro... Picho raro, la verdad. Estamos... Pa, 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 pa. No estaba jalando muchos extractos. Eso es lo especial de esta arma. Entonces... ¿Estará paralizado? No... No creo. No me bebí ninguna de mis drogas, ¿verdad? Uy. Ven. Aparece a la nada. Me las puedo tomar... Tomada. Sí. El de armadura. A ver... Medicamento. Aquí está. Solo tres medicamentos, joder. En las misiones del... De la Acua Inverna Academia. Creo yo. Es el del otro lado. Joder. Joder. No sé ni qué hice. Ok. Extracto de naranja. Extracto de naranja. No, blanco. A veces es difícil que te dé bien todo. Ahí está. Ahí lo... Le damos, le damos, le damos. Y ahorita va a rabiar. Cuando rabio... Cuando se comienza a hacer los saltitos esos o comienza a fregar... Le doy al R. Para agarrarlo. Ahí está. Le damos, le damos, le damos. Eso es lo que me gusta de esta arma. Es propensa a dar saltos y esto. Y es muy útil para hacer este daño de monta. Aún no sé bien cómo, en qué orden. Es que yo aprecio el botón como que si no hubiera mañana también. Para hacer el... Como quien dice un ataque infinito. Así sin... Sin preocuparme de... Uy, los miro blanco. Los... Estos... He de ser lazarillos. Es que me estoy volviendo a ver la serie de Rungu. Además de Hunter World. Mi compu lo corre. Pero lo corre en gráficos súper bajos. Ya está. Yo pensando grabar una de las series. Y... Mejor termino la primera, ¿no? Antes de meterme a hacer otras cosas. Eh... Va a venir para allá. Entonces yo me vengo para acá. ¿Puedo tomar agua? Joder, está... Agua tomada. Ok... Corre, sí. Joder. Ok. Tío. Lo ponemos para atrás. Y vamos a intentar romperle la concha. Y me va a... Uy, ser sanado. Ahí está. Uy. Creo que ese es el que me activa el... Oh, oh. Ahí la esencia verde es en el... Es en el mero... La boca se podría decir. Las garras... Son las que dan el... El... El extrato rojo. Uy. Tengo poca vida. Medicamento. Ahorita... Para el... Senatur. Para el Senatur. Para... Tras del Senatur. Ahí está. Uy, uy, uy. Uy, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. No sé si cuando está sacando espuma es que ya está rabiando, pero me parecería extraño. No hemos peleado casi nada. Eh, para acá. Eh, para acá. Sé que le puedo romper las garras estas. Pero de hacerlo, nunca se lo he hecho. Todavía no está cojeando. Pero... Pero como que quiere. ¿Vas a ir o...? Se va. Entonces aprovecho para tomar la poción. Ahí estamos. Eh... Ya todas estas armaduras que tengo ahorita ya están mejoradas hasta con las... Esferas armaduras plus. Está durmiendo. Ah, no. Está comiendo. Eh... Tu recuperación... Ah, bueno. Ok. Ya sé que... Ah, sí está comiendo. Ok. Bueno. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Uh, ya tengo los tres extractos. Soy súper poderoso. Bueno, no. No sé si... Bueno, no lo sé. Me gustaría saberlo si... Ah, no había afilado. Hablando de... ¿No había afilado? Ta, ta, ta. Bien. Le rompimos eso. No sé si se va a poner más violento o no. Lo bueno es que... Se lo rompimos. Y... Ahí está. Ta, ta, ta. Dale, 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 dale. Es que hace movimientos más fluidos, la verdad, cuando está así. Y... Eh... Como dice Rango. Que, por ejemplo, en cosas como la Gran Spa no se nota mucho el elemento. Porque, bueno, hay mucha diferencia entre este y el Monster Hunter World, la verdad. Más que todo con el hecho del nivel de daño de las armas, no sé si las grandes espadas aquí también hacen esos daños ingentes que aparentemente tiene. Porque si ven mi... Creo que el daño de mi arma... Ah, ok. Ya, me dio frío. Ok. ¿Dónde está? Ahí está. Eh... Corres. Le voy a tirar otra bola de pintura. O sea que aparentemente a mucha gente no le gusta estar haciendo eso. Porque es como que ya se sabe en el recorrido, va. Y, pues, si se sabe en el recorrido no hay problema. Uy. A veces siento que ya tengo afuera al nivel el arma. Ya tengo el arma desenfundada. Ahí está. Cuando le das tres veces ya se activa como que el movimiento tocho. Pa, 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 pa. Ahí está. O sea, el rojo es como que el que activa más movimientos en sí. Eh... Vamos a empezar con este. Ahí estamos. Lo que no he conseguido... Ok, ya está. Ya está débil. Joder. Sí que es débil. Sí, tal vez tenía muy overpower. Por eso no lo sé. Se va a tres, ok. ¿Se está moviendo? ¿O estará durmiendo? Porque si está durmiendo aprovecho para capturarlo de una vez. No, sí se está moviendo. Ok. Vamos a usar el sector seis entonces. Tengo para comer otra ración. Así vamos con platos porque ven como la resistencia la uso para hacer esos saltos. Pues toca. Vamos. Y ya voy a perder el extracto rojo. Sí, ya lo perdí. Bueno. Lo bueno es que no tengo el efecto de la droga demoníaca y de la piel de armadura. Ah, ya está durmiendo. Eh, usaría el enjambre. Hombre. Que lo pone. Pues está durmiendo y ya estará para... Ahí está. Wow. Tardé diez minutos. Ah, qué lindo. Ja, ja, ja. Sí se nota que es de nivel bajo. Eh, pero lo bueno es que tengo como que lo más farmeable de los niveles bajos. O sea, del nivel en el que estoy. No he mejorado, o sea, exceptuando seguido el robusto. No lo... Ah, vamos a ver si me da el cráneo y mejoramos con ustedes el canto. Me gustaría que fuera azul. Ahí está. Misión completada. El diablo es el elefantón ese. Ahí está. Enverar. No, no. Espera acá. Uy, por un momento se me fue la caparazón de Xenatur. Ah, no. Le damos como rango. Garra de Xenatur. Una enorme garra de Xogun Xenatur. Quienes se crucen en su camino pagarán por ello. Pata de Xenatur. Pata de Xenatur. Lo bastante fuerte como para soportar su cuerpo gigantesco. Eh, perla negra. Esperanadura, carrafiladas, así lo sabemos. Perla negra, una perla de un extraño fulgur oscuro. Puede venderse por precios elevados, ok. Caparazón de Xenatur. Caparazón de Xenatur gigante de forma y color característicos. Para Xenatur... Ajá. Puesto monstruo grande. No me dio nada por capturarlo. Qué triste. Estos... De razas, Kiara. Kiara es la que... La farming aquí. Ah, sería bonito que Kiara viera... Y que le puse el... 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 El trajecito de... Este de... De Kitsune. A ver. Porque si vende, sí, sí queda. Tiene que avalar ahí la... Cosa esa. Va. Este man es el que nos está dando los vales o los per... Licencias, 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 licencia. Yo voy a ser licenciado, tiene que ser una licencia. Lo que te permite es ejercer algo. Podemos hacer en un futuro no sé cuándo porque eso sé que son fuertes. Tenemos el... Arsuros Ámbar, el Lagón Vialud, el Hermitaur, Hermitaur Petrio y la Razzian Maldita. Que tengo hasta antes, la verdad. Va. Estuvo bien, estuvo bien. Ahorita nos tocaría contra... Uy. No sé, contra... Bueno, antes de ir con el siguiente, les voy a enseñar ciertas cosas. Por ejemplo, en la serie Rang, en la que hizo The Warp. Vayan a ver la serie de Monsters Counter Warp. La cosa es de que los objetos especiales, por ejemplo, mi traje que se hace con hibisco. Bueno, no. Estuve, estaba mandando muchos de estos. Enviar a caja. Resto excelente, resto excelente. Peso mediano, insecto, escarabujo brillante, bicho eléctrico. Va. Aquí es donde se consiguen ciertas cosas especiales. Solo los gatos lo pueden conseguir. Por ejemplo, está en estos, va. El raro este, el raro, siempre va a ser de color blanco. Ningle. Habrían igual que este de ácidos para... Bueno, ahí está. ¿Por qué no? Muchito me apartaba. Lo ideal es intentar adivinar dónde está. Generalmente está al centro. O sea, como que medio intuitivo, ¿verdad? A ver. Yo intento darle con todo y... Eh. Y si lo doy en el lugar equivalente con la misma fuerza. Y ya sabes como... Literalmente esto creo que es un cacha. Va. Cerca. Vamos a bajarlo un poquito. Ok, no le doy con la suficiente fuerza. Me da igual. Pero así es como se va consiguiendo. Vamos a conseguir un tuto un poquito. Nada. Esto. Ahí es donde consigo eso. La... Aquí es donde estuve consiguiendo... Después de que me arrepiaba de estar buscando. Eh... Combinar objetos. Comprar mercados. Eh, no. Mercados en especial. Aquí me están dando las... Poder. ¿Por qué se está calentando mucho las... Bueno. Eh... Las esferas de armadura plus... Son 300 puntos. No es mucho, o sea, pero tengo... 160 persas creo que la mayoría las conseguí... ¿Dónde? Aldea de Kotoko. Sinogre. Qué bonitas. Hay cosas bonitas e interesantes. Ahí está el Nargacuga. Es el Nargacuga. Vamos a comprar el Nargacuga. Eh... Fleftail. Ahí, no hay marcar sin y todo. Un waker. Uy, esto está bonito. Magi. Pero no sé qué... Square Enix con... Cosas interesantes. Ya que teníamos esto... Ya les enseñé dónde los consigo y todo. Eh, vamos por acá. Y vamos a cambiar de equipo. Nos toca el Naharala. El Naharala... No es que tenga un elemento en sí, pero sí... Tiene lo suyo. Eh... Reset de equipo. Elegir equipo. Aleación. 140. Eh... Refilador rápido. Eh... Tiene un poquito más que este. El de afinidad les voy a enseñar después porque es especial. En este... Enseñar equipo. Elegir equipo. Aquí vamos a ir con... Hielo. Hielo, hielo, hielo. Aquí está. Eh... Porra de la ira. Tiene poco daño, pero tiene 30 de elemento y tiene más 5 de afinidad. Es bastante bueno. Eso y... Yo por cambiar de armadura, básicamente. Eh... Cambiamos de compañeros. Eh... No, elegir camaradas. No están tan... No están cansados. Solo tienen un... Un... Una patita. Pero vamos a cambiar. Elegir camaradas. Vamos a cambiar a Heavy por rango. Y aquí hará por... Eri. No, no, no. Vamos a ir con Pasos. Hacer los toques. No voy con Pasos. Y vamos a ir con TheGamer maldito. Ahí está. Pasos tiene una armadura de... De Nargacuga. Y esta es especial. La que tiene... El otro. No me... Creo que tiene elementos Draco. Pero bueno. Esto... Vamos a elegir la misión. Sí, sí. Rango abajo. Cuatro estrellas. Ojos hambrientos. No. Esta va a ser en algún momento. Ah. ¿Qué? ¿Y cuál fue el que hice? Ah, no. ¿Cuál fue el que hice? Yo hice esta, ¿no? Casa... ¿Qué? Espera, ¿qué? Estoy confundido. ¿Cuál fue la que hice entonces? Y otra... ¿Captura? ¿Obsesión Crustácea? Ajá, es esta. Y me acuerdo que esta es como que la importante. El rey de la cena a un sanator. En la voy a hacer después. Porque igual ahorita veníamos por la... Zamba Serpentina. ¿Es capturar? ¿Capturar? Bolsa... No. Información de misión... Casa. Ok. Aquí... No necesito esto. No voy a hacer ninguna de las trampas. ¿Lo podría capturar? Eso es lo mismo, ¿no? Eh... Vaya, me da igual. Vida fría, no. Aquí es lo opuesto. Tengo que ir con vida caliente. Sí. No, eso es tranquilizante. Vida caliente. Ahí estamos. Vamos a una poti. Eh... Sol. Vamos a ir. Este monstruo está muy bueno. Joven de la tribu bailarina. No sé qué hago peor. Cazar o bailar. Pero mi hermanita es una bailarina de la tribu. Quiero hacer un traje de escamas de serpiente para el gran festival. Puedes ir a cazar. Sí, claro que podemos, amiguito. Veamos esta. Tata... Tata... No tengo... Es muy bien de pasta. Por eso no estoy cogiendo los... Extra sesos. Vida caliente. Y cambio tu plus. Dame, dame. A ver... Uy, perdón. Eso me estaba acomodando. Cebo revela. ¿Qué? Qué raro. Ok, ya no nos da cosas. Vamos a ir por... Tata... Vamos a ir por la... Drogada demoníaca. Y después por la piel de armadura. La ración. Y... El psicosuero. Y ahí está, vaya pintura. Ah, estaba cayendo más. Va. Qué interesante tiene el Naharala. Su diseño es muy, muy cool, en realidad. Para mí es de las cosas más cool que he visto. Eso sí, es un poquito grande. O sea, me recuerdo el Quetzalcóatl, pero si no... Naharala. Pero si no... ¿Cómo me podría decir? Si no volara. Como su pre-evolución. Es como un... Es como un Rayquaza. Sí, es bastante como un Rayquaza terrestre. Porque en vez de ir por los cielos... Ahí estamos. Ya... Y... Y... Uy, 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 uy... En lo que... Solo los piedras de... Joder. Ok, esas cosas... Explotan. Muy feo. Ah, ah, ah. Escapemos. Joder. Que quería escapar. Ahí está. Entonces aquí ya... Ya escapé de... Literalmente es una cobra. Es una cobra... Con escamas muy fuertes. Es como un... A ver. Ahí está. Jalo el extracto. Ok. A ver. Es muy interesante, en realidad, la biología del Naharala. Si me la supiera. Ahí está. Aquí tengo dos extractos. Joder. O sea, grita y explota. A ver. Ahí está. Joder. De la primera la estoy... Dale, 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 dale. Que la verdad... Por su diseño... Ok. Me puedo agarrar en medio, pero si se mete a tierra yo ya vale. Uy. Ahí está. Ataca, ataca. Joder. Las nalgas son... A ver. Dale. Esto fijo se lo puede romper. Ah. El pico a terror. Esto. Vamos a intentar romper el pico al Naharala. Es que sí, parece muy Quetzalcoatl. Quetzalcoatl terrestre. Ahí estamos. Ahí estamos. No sé si se lo rompí. No creo. Me parecería raro. Uy. Y... Ah, me cortó el golpe bichoso, no, hombre. Quetzalcoatl se lo puede romper. La cresta, el hocico, obviamente. Y el... El que está matando a gamer, maldito, tío. Juegos a curiosa de pasos, eh, puede... Ah, no, porque ya lo vieron. Se puede poner el... 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 Uy. Con eso, si no estoy mal, eh, ven que a veces se suelta. Uy. 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 Este man paraliza muy feo. Ahí está. Ves, paralizaste. Vamos por... ¡Ataca! Ok, ok. No quiero... No, 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 no. Eh... Medicamento plus. Ahí está. Ok. No salió como pensábamos. No, no salió. O sea, vamos. Ahí está. Uy. Está más violento que el de la última vez. Bueno, sé que en la última vez estaba enfocándome más a solo saltarle encima. Ahí está. Ganza el bicho. Uy. Corre. Ahí está. Con eso, esas ondas expansivas que hace son las que... Ahí está el medicamento. Es como que... Naharal la tiene un poquito... Ah, ya le rompió el pico. Pero vio. ¿Oyeron? Es el... Clink, clink, clink. Ok. Medicamento. Toma el medicamento. Toma el medicamento. Toma el medicamento. Uy. Ahí está, miren. Entonces ahí explotan. Me desvían. Quiero agarrar eso. Por qué no me... Uy, joder. Ok. Ok, otra vez. Yo creo que el romperle estas partes es difícil más a otras armas. O sea, pensando en algo tipo la espada grande, la gran espada. Sí estaría... Ok, dale, 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 dale. Tenemos resistencia. Ok. Muestra belleza. Ah, como que me hace la pinta de que no sé de... Como que va a parar. Y no para. Ok, ahí estamos. Ya. Ya le partí el pico. No sé. Ah, bien. Ahí se ven las heridas. Medicamento. Medicamento. Ahí estamos. Y se nos va. Se nos fue. Bien. Ahí está. Es como un topo. Mueve la tierra. Y se va para otra zona. Echo de Naharala. Excelente. Gamer maldito. Siempre se pone esa cosa. Como es bombardero. Uy, no afilé. Bueno, tenemos que afilar ahorita. Está lejos. Vale. Y vamos a comernos las dos raciones. Uno. Dos. ¿Cómo se mueve? Viene a mí. 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 Ok. Ok. Le di. Oh, le di. Le di. Pensé que lo había desperdiciado. Pero... Le podré romper las garras. No creo. Sería muy como muy... Muchas partes rompibles, ¿no? Bueno, mientras más... Uy. Sí, está paralizada bien feo. Ahí está. Uy, uy. Me escapé sin querer. Podría curarme. Podría. Ahí está. Es que estos días son calor. Uy, joder. Y la sucha está hirviendo. Ok. Uh, debería de buscar algo que... Ahí está. Ya salió. Y ya solo me quedaría romperla con la no. No se le puede cortar, creo yo. Pero no estoy seguro. Ok. Esa me doyó. Ahí está. O sea, lo puedo... Es que me encanta. Viene a ese acto. Lo puedo usar para... Escapar y para entrar. De un surf. Sí, yo creo que las datinas están siendo bastante más cortas. Por el hecho de que... De que, pues... La exper... Joder, se fue hasta dos. Yo me llevo a dos. Para acá. Ok. Nada más es cerramos, ¿verdad? Bueno, sí. El arma la cerramos. Y vamos por allá. Si una vez que se nos mueve a otro sitio... No, no quiero curarme a perezar. Y ahí está. Vuelve a la pintura. Porque siento que que a la vez nomás llegue, ya se le va a quitar la pintura que me deja ver desde tan lejos. A ver. A ver. Esto va. Y... Y... Y no se le cae. Ahí vamos. Oh, está durmiendo. Pues tú mismo, la verdad. Y vamos sacando a esto. No le rompí la cola, pero... Ahí está. Los dos fueron capturados excelente. Ahí está. Le rompimos la cresta, el pico, la cola más o menos. Creo que sí. O las rajas esas. No, creo que la miro muy entera. O sea, está muy uniforme como para verse la cortada, ¿verdad? Sí, guau, que 20 segundos más rápidos. Uy, hace calor. Hace bastante calor. Y piel de Najarala. Piel muy flexible que se halla bajo el caparazón sobre el vientre del monstruo. Echo de Najarala. Nah. Najaral. Naharal. Naharal. Caparazón de Najarala con propiedades acústicas que amplifica el sonido. Con esta se podrá hacer una buena cornamosa, mi mejor no yo. Colmío de Najarala. Colmío con un órgano que provoca parálisis neurogénicas. Ok. Caparazón de Najarala. Caparazón de tamaño grande o pequeño. Pero que nunca dificulta el movimiento. Hueso mediano. Reviver. Colmío. Echo. Caparazón. Tétano de Najarala. Fragmento de médula ósea. Puede llegar a causar parálisis. Si no se usa correctamente. Colmío de Najarala. Paso de recogidos. Ya lo ha sentido. Bien. Lo hemos logrado. Lo hicimos. Lo hicimos muy bien. Lo hicimos. We did it. Tu, 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 tu. No, pero estuvo bien. Está, está. Estamos on fire. A ver. Y que cambiamos ahorita por una. No la hagas una. Peor armandar que tengo, pero... Vamos a empezar Vamos a ir a... Ahora les voy a mostrar lo de los gatos O sea, siempre, después de cada misión Si haces esto de los gatos, todos Te sale a la cuenta, te sale a la cuenta Porque después dejas otros No deje durmiendo a nadie Todos cometemos errores Vamos acá, sí, 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 sí Envuelto, ¿qué consiguieron? Estaba ahí Estaba ahí De la caja Resto excelente Creo que eran cuervos de Kirby Obrero, obrero, hierba, hierba Y pluma celeste De aquí Creo que En realidad especial sí está fin Es lo que uso para que descansen Porque mira, aquí estos Creo que al dejarlos Entre misión y misión Recuperan una patita de entusiasmo Una patita de entusiasmo Pero esto Pero si hago esto Se recuperan de un sol O sea, es Es bastante bueno, en realidad Vamos a hablar con este Viatar Miau O sea, tiene un pescado como arma No, no, no quería ir a ese Solo estaba dando muy rápido No, 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 no Es zona Rassian Desierto Raro La Rassian Esto no necesito Una agarra de Rassian Pero Eso Ranger Ahí estamos ¿Quieres cancelar? No ¿Quieres gastar 50? Y solo son 50 puntos Por lo que me da Vamos a ir ahí Y Bastante potencia Bastante potencia Uy, ah, está ahí arriba Le di con muchas ganas Pero bueno No importa Creo que la única cosa Que sí me falta Es como No sé qué Que es Es un ¿Cómo se llama esto? Es un Ay, no me acuerdo el nombre Es un Ok Me das más Licencias Ya las usaremos después Creo que se pueden hacer O no Armaduras de estos Ah, sincópolvosidad Gracias Vale, gourmet Excelente Vale Ok Sí, sí Vamos allá Mira aquí Vamos El O sea De equipo Eh Ahorita ¿Cuál nos tocará? Ya en la recuda Bueno Supongo Sí, sí Tocará en la recuda Pero Este es El que Más respeto Mira Aquí usamos Defensa ¿Por qué? Porque la armadura Esta del Del Tetsukabra 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 Nos da Salud extra Resistencia Temblores Doble sueño Persona Igual Pero es la Que tiene más defensa 180 186 O sea La siguiente es la Que es tú Pero Eh Pero sí Eh Lo que sí No El que El equipo Vamos a usar Ahora sí La de Cámara de rayos Esta es la que se hace Con las partes Del 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 Queso Y pues Eh Voy a hacer algo Yo No vimos muchas Las habilidades De nuestros compañeritos Vamos a llevarlos De todos modos Llevo encima Sí, sí, sí Chicas De verdad Por qué tengo Por qué tengo Por qué otro nuevo Ah Era la La de una Aragakuga A ver Estoy relacionada Espérenme Espérenme Yo tenía Esto apuntadito Porque Pues Para Porque la vez Pasada Con eso Que vimos Yo vi escenas Que no sabía Que eran Como que especiales Anoté el nombre Las Las más Importantes Para que no Volviera a pasar Eso Aquí Sería Espérame que estoy buscando Entre mis notas Bueno Aquí está Misiones de rango 3 Campos pisoteados Vigilante del desierto Creo que esa ya la hicimos Eh Vigilante del desierto Es la ira de la ración Esa estaba acá Ya la hicimos Ojos hambrientos Es la que vamos a hacer ahorita Samba serpentina Es la que acabamos de hacer Colas de la ciénaga Brumosa Es Aquí está Colas de la ciénaga Brumosa Este es de los Importantes Ocesión crustácea Fue la primera Que hicimos Y Hasta ahí Porque no les voy a decir La de la Cosa urgente Los quesos No me acuerdo Si ya Habíamos Peleado contra ellos Pero Bueno Ahorita vamos a ir Contra casa Vamos a cazar Un Nargacuga ¿Dónde era? No vi dónde era Información de misión Picos nevados Picos Neva cenar Recibir objeto No Sets Sets guardados Recolector No Casa Tengo miedo Pero no es tanto Bueno Si es bastante Clete el punto Vamos a ver Estos cuantos Y En serio Nargacuga Me da miedo Vamos acá Vamos a ver Pintura extra Otra Aquí Almacenar objetos Se coza héroe hierba Que es lo curioso del Narayacuga Es muy difícil de capturar A menos cuando se va a dormir Es que en serio me da miedito Me da miedito Mucho En realidad es bastante Ahí está Para acá, para acá, para acá Para acá, para mí Estas bombas casi Bueno, no uso muchas bombas en realidad Que triste Pero tenemos a pasos Con el arma del Narayacuga Es muy curioso Ahí está Y el Narayacuga aquí Es de noche, no sé cuál va a ser Su comportamiento en realidad Tengo una idea Pero Aquí fue donde Uy, qué onda, qué onda, qué onda Ah Qué onda Pero no te movías así Eso Ese es mi control Creo que tendré que cambiarlo Ah, ok Sí, sí va funcionando bien Generalmente está en 7 Pero vamos a quedarnos en 6 Para usar el psicosuero Y encontrarlo bien Ahí está Uh, Narayacuga Es muy, muy Épico en realidad Ese tener respeto Dame, dame, dame No, ya está ¿Qué se le puede dañar? La cara Las alas Se le puede cortar la cola Nunca he logrado cortarle la cola Es muy ágil Como pueden ver Ya no es Gracias Gracias, Wolfango Primero Eh O sea, es la armadura Como es defensa que tengo Encima Tengo un bonus de vida extra O sea Tengo vida al máximo No sé si era por la misma Por la misma armadura Porque también le puse adornos De eso Ah Balance Ah Pensé que iba a hacer otra cosa Pero no lo hizo O sea Este Este destroza No sé si Lo compensa Al tener poca vida Pero Porque como ven No es de tener muchas escamas Es más de Ahí está Dale, dale, dale No pierdas el tiro Porque si lo pierdes Pierdas el camino O sea Literalmente Me tuve que cargar Una Sin saber Sus ventajas Y desventajas Elementales Sí Curioso Enacarada Defensa Parece como que es una parte Ahí está Frío poderoso Pero o sea Se mueve mucho O sea Se mueve tanto como yo Si no es que más Y Eso es devastador O sea Tengo la mejor Armadura Que puedo tener De momento Creo yo Oye Para que estoy Ah Es que En la patita Inferior Las traseras Es donde está El Es donde está El El Nectar El ¿Cómo se llama esto? El Estacto verde Para recuperar vida Bien O sea Ya me está pasando Las de Rangu Que Este Mage Es difícil Para mí Se mueve mucho Yo muevo mucho No le veo la suficiente Cantidad de golpes Y O sea Ir con otra Armadura Es Es condena a muerte Literalmente Ahí está No me miro Pero estoy ahí ¿Se va a salir? ¿Se va a ir? No lo miro Ah Se va para allá Se va para 8 Ok O sea Esta cosa Duele O sea Es un Es un monstruo De tener cuidado O sea Le tengo bastante respeto Me gusta su diseño Sí Es bastante Darks Pero Darks Tipo elegante Como un hombre Trajeado Pero aparente Es más como un ninja Vamos a ver Si Le puedo cortar La cola Ven Tiene bastante Filo Ah Fallece Me Me Pichó El hipbox La misma cola Sería muy lindo En serio Sí Te puedo cortar la cola Mi amiguito Cuidado O sea Joder 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 Qué bueno que este no es War Si no eso me hubiera destrozado Tres Dos Uno A lanzar flechitas Puedo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me va Sí O sea Mi instinto Es como que Ay perdón Joder ¿Qué pasa? O sea No sé Si el control Es el que está bien Tal es O no No sé Pero Como que a veces Nada más de lo que Estoy exigiendo O sea Tiene de legito Y yo con este Eh Uh 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 Ah Eso ¿Qué? Es maldito Entonces esa cosa es Es curioso Esa plataforma Que ven por allá Esa Uy Uy Está gritando Uy Está furioso Esta Esta plataforma Que puso Gengel Maldito Es Eh Gema Es Uy 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 Mega 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 Joder Ok Ok Me voy a tocar para allá Vale Eh Si no me puse En La La armadura Esto Esto no me gusta Vamos 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 Perder la armadura Perder la armadura Perder la armadura Ahí está Ahí está Se me ha olvidado Eh Hierva Es que literalmente Se pone loco Es como una pantera Literalmente Es el Vyber Pantera Volador La pantera Voladora Y reptil O sea Es de tener miedo Literalmente Uy Uy Esa lo que hará el cámara ¿Qué no? Ah Pero nos lo voy a mostrar Esa Te hace saltar Básicamente Te hace saltar Te va a 9 Ok Bueno Creo que Estar practicando Con las misiones De la Wiper Academia En vez de la aldea Y brinda Sus frutos Ahí va a afilar Antes de llegar Uh Ya me va a caer Encima Le da Sí Ok Dale Esa es la blanca Ahí está Eh Viene el jovenazo Viene acá Uy Uy No sé cómo es que ves O A ver si les podemos romper algo Porque este Tiene menos vida A los que me he tratado Pero es que está más Loco Eso le pasa Bien Pasos Bien Pasos Gracias Y después de Ok Ah ok Ya pues Ahorita los dos nos vamos a mover Flying Minjas Eh Ok Hay pasos Ya puse una de las suyas Ok Ah creo que no la va a poder Esta al ser Como la Escollo No la Ah pero está furioso Entonces sí Contar que lo envenene Yo soy feliz No le afecta No le afecta ¿Por qué? No lo sé No lo entiendo Para acá Porque va a ser Rojo En la pata Tienes esencia roja En el culo Ok Dale 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 Algo El arma Se desafiló Lo que ven ahí arriba Ahí ese es el nido Del narco A ver si va a hacer El disparo Certero Ok Uy 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 No 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 Trampa de choque Es la única Que funciona Con este Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ok Ahí estamos ¿Le puedo cortar el ojo? O no No sé Yo solo sé Que le estoy haciendo daño Y estoy abajo del Vale A ver Dale 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 Ahí está Golpe de bichos Ah Fallé Me apresuré Mucho Voy Me tardé en saltar Y aunque hubiera saltado Creo que Yo hay mi mala costumbre De No Pierdo tiempo Sin Enhambre Y no Va a ser el doble Entonces Aquí Ahí está Uh Ahí ya está Furioso Bien Le cortamos Un ojo Ahora es un Ninja pirata El más Peligroso De los ninjas Los ninjas pirata Eh No me voy a poner a final Ahorita Tengo miedo Afúrico No Pocion 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 Ahí está Dale Dale Se mueve como una fiera Literalmente Esta es mi Misión de fiera No es que haga poco daño Daño le sobra Daño le sobra Tal vez no es elemental Pero sí me hace sentir Muy inseguro de mí mismo Dale Ahí está Submisión completa Bien Puedo salir con submisión No voy a salir con submisión Oh se va Se va Oh no le puse Bien yo le puse La otra bola de pintura No Bueno Vamos a aprovechar A curarnos Con las potis Y Tengo Tengo Ración Sí Tengo Ración Y Tengo Todavía Un Psicosuero Ahí está Bola de pintura Y Se nos Fue a 7 Ok 7 Sí Ahí Cabal Cabal Lo que estamos viendo Ahí es donde se duerme El Nargacuga Sí Ahí se duerme Uy no afilé Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Afila 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 Y desde que llegué Sí vas a terminar de afilar Antes Corre Ahí está Bien hecho Bueno más o menos ¿Le lograremos cortar la cola? No Es muy difícil para mí Porque es Literalmente Déjame Cortarte La cola Va a ser el objetivo Que vas a tener Porque es alto Para intentar Reposicionarme Y otra vez Hacerle obviamente El daño De carga El daño De monta Perdón Ok Pensé que llegaba justo Pero no No tengo la carga blanca Si lo tuviera todavía Creo que le doy muy atrás Si alguien Le palaría Creo que le tengo que dar más en la punta Para que me funcione a eso Sí porque es que va Eso blanco Esa parte más blanca Es lo que se le puede cortar Oh ya está cansado Ahí está Eso es lo que pone Ahorita sí les voy a enseñar Cómo funciona Ahí está Ya está para Para morir Joder No le puse a la bola de pintura Pero otra sí cosa ¿A dónde vas? Y vamos a ponerle Una bola de pintura Donde sea que vayas Si se va a ocho Va a dormir Podríamos cazar otra vez Uy Me equivoqué del lugar Es que esta división Esta era Era curiosa La verdad Y te vas Nomás llego Ah no 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 Se va a poner en el nido Y yo no puedo subir ahí Creo yo No No sé cómo chingados Podría subir yo Pero creo que para eso Es Esto Creo que es para eso Dale, dale, dale Lo lancé al final Pensando que iba a ser Como que un Uy, uy, uy Ahí está Extracto verde De la patita trasera A veces tengo que regresar Porque No todos mis Insectos Están bien Bien alimentados Básicamente están como Al inicio Todo La mayoría Solo dos Tengo mejorados Pero bueno Joder, joder, joder Ok, ok Ok Este ya está Rabioso Ahí está Matemáticas Ok Ok, así estamos Uy 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 ¡Ahí está! ¡Uy! Gracias, narga. Cuidado, tú mismo me salvaste porque Paso está tratando de hacerte daño. La ingraña va a ser una última. Ahí estamos. ¿Le doy? ¡Ah, casi! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, uy, uy! ¡Ven, ven! ¡Está por cortársela! ¡Ay, ya se la corté! No, se la ha dañado, pero no se la corté. ¡Ok! ¡Salté raro ahí! ¡Ya está! ¡Yo me estoy moviendo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ok! Ahí estamos. ¡Uy! ¡Ay, vi la cola por un momento! ¡Eso me basta! ¡Es que está tan cerca de poder cortársela! ¡Qué demasiado tentador! ¡Dale! El extracto de naranja hace que recupere más rápido vida. Iba a decir algo, pero qué bueno que no lo pensaron. O si lo pensaron, no lo hicieron. ¿Podrías quedarte quieto? Quiero intentar... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Ok! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Una de esa se la corta esa a lo mejor! ¡Bueno! ¡Ok! Posión, 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 posión! Posión, posión, posión. 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 Ehh... Joder hasta escapa de eso. Es como que muy inteligente la verdad. No me arriesgo. Me agapó a ti. Vale. Ahí está. Apilamos. Ya está bien de ir. Ahí está. ¿A dónde volarás, amiguito? No te veo. Cómo extiende las alas es muy bonito. Es un wyvern muy bonito en realidad. ¿Feroz? Sí, horriblemente feroz. Es muy bonito la vez. Hierba. Vamos a usar hierba medicinal. Hiedra. Hierba. Esto... Ya vemos... ¿Talón correciones? No. Bueno. Ya vamos a acabar. Me imagino yo. Bueno. La recuda es especialita en realidad. En serio. Corre todo eso. En la cara. Ahí está. Uy. Y... Es épico. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Lástima que no logré cortar la cola como que ya quería porque, si ven, tiene bastantes escamas caídas. Entonces, sí es muy posible que estuviera cerca de escamanar algo. A ver, lo diferente, please. Wow. Por tres está escamas de Nargacuba. No te la puedo cortar. No, es que tiene que servir. No, 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 no. ¿Y si te dónde sumo? ¿Lo has puesto? Otra vez. No lo veo Pero es bonito Es bonito Con la lengua salidita Aca todos se estorban Uy, otra vez Ahí está La lengua salidita Pobre monstruo Se murió Uy, ay Me estamos aumentando Uy, la sucha está Caliente, no lo siente Mira acá No Mira Ahí está Pelo de nargacuda negro Pelo negro que crece en escamas Cubre al animal en la oscuridad total Con la clavo de nargacuda Escama puntiaguda de una cola de nargacuda Se alza al enfurecerse la bestia Ajá, clavo Cabo Mío Peso grande Colmión Ah, no, ahí A la cuchilla de nargacuda Una hoja Una afilada hoja de narga La evolución ha convertido sus alas en auténticas cuchillas Tu etano de nargacuda Médula tan ágil como el mismísimo nargacuda Recogela Recogerla requiere de mucho talento Bien, talento Esto sí, proyecto Otro colmío Y tú Madera, yo como El lufango Cuando iba la Tío ¿Ves? Combinas Y ahora caja Listo, ahí está Es el más grande que he tenido Es el más chiquito No, es el más grande Bien Tal vez por eso fue más fácil subirme encima ¿Tú crees? ¿Tú crees? Va Y Ahora No sé cuánto lloveremos de video Pero yo siento que vamos Bien, o sea Son tres De las importantes Y Gesten el equipo Ahora les voy a demostrar Con Set de equipo Equipar Afinidad Esta no es la armadura de nargacuda Es de unos insectos Skin Que Tóxico Creo que se llama Está súper Genial O sea Es súper malote Y esa es la guadaño oscura La guadaño oscura Como pueden ver Es genial Es una de las cosas más geniales Que Uh Es un peluche gato Lo que está ahí Pero Vamos a dejarlo por ahí Porque Literalmente Esto es Como al final De los capítulos Que les enseñen Cosas súper interesantes Para que estén picados Para el siguiente episodio Y ahora Literalmente Beauties Uff O sea Son tres caserías De monstruos Muy Muy importantes O sea Estuvo bien Estuvo bien No me dicen que no Porque estuvo bien Pero Lo vamos a dejar por ahí Beauties Espero O sea Ya literalmente Una hora y Diez Minutos Pero estuvo bien Espero que les haya gustado Y ya en la próxima Nos enfrentaremos A los quesos Y intentaré hacer Esas otras misiones Que no quiero volver a repetir Casar un senatur Con ustedes Voy a revisar Si ya casamos quesos Si no Vamos a matar A los dos de un solo Y hasta la próxima Beauties Los quiero Recuerden que pueden Tener un like Suscribirse Y si quieres Que alguien más Juegue mostrar Hunter Contigo Y es este Este literalmente Está a menos de que La última vez que lo vi Estaba aquí Dividido 7 Estaba casi a 35 dólares Bueno Ahí está Hasta la mitad Del próximo Un triple A Y esto es un triple A Más o menos Hasta la próxima Bye beauties Solo quería que llegara A la hora Diez minutos Bye beauties Bye beauties